Cuando pensamos en las abuelitas, lo primero que nos llega a la mente es ternura, cariño y diversión. Pero en ocasiones nos olvidamos que también las abuelas se enojan y están dispuestas a arrojarte la chancla voladora si nos portamos mal. Y esto lo saben algunos luchadores que se atrevieron a retarlas. Por eso hoy te traigo las 5 mejores abuelas en la lucha libre. ¡El pinche negro viene el marihuana! ¡Pinche negro está mejor, cabrón! Número 1 ¡Me pongo la madre, jefa! ¡Me pongo la madre! Número 2 ¡Número 2! ¡Número 2! ¡Número 3! ¡Número 3! ¡Súmero 3! ¡Pinche vieja, carihuana! ¡Pinche vieja, llamática! ¡Número 3! ¡Pinche vieja, calificada! Número 3 Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 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 Número 5